Así se despide junio con cuatro sismos sensibles. El primero de los fenómenos ocurrió el miércoles 14 de junio y alcanzó los 6.6 grados en escala de Richter. Fue el más fuerte de los registrados en el último mes. Su saldo fue trágico. Cinco personas fallecieron, 11.509 personas fueron afectadas, 20 personas albergadas, 808 evacuados, 11.043 personas damnificadas y 11 carreteras afectadas. San Marcos, Quetzaltenango, Retaguleu y Xuchitepeque fueron los departamentos más afectados. Ocho días después, el 22 de junio a las seis y media de la mañana, las placas tectónicas bajo el territorio guatemalteco se activaron nuevamente. El resultado, un sismo de 6.7 grados en escala de Richter. Minutos después, la alarma volvió. Una réplica de 4 grados con epicentro al suroeste de Santa Rosa, puso a todos en alerta. Estos dos temblores fueron sensibles en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Jalapa, Retaguleu, Sololá, Huehuetenango y Quiché, asimismo en los países vecinos de El Salvador y México. En esta ocasión las afectaciones fueron leves. Sin embargo, ese día, por ejemplo, se confirmó que el Patio de la Paz y el Salón Banderas del Palacio Nacional quedarían inhabilitadas por fisuras en su estructura. También, el gobierno de Guatemala se obligó a suspender las clases a nivel nacional, por posibles desmoronamientos en los centros educativos nacionales. El cuarto y último sismo del mes se registró hoy, viernes 30 de junio. La población guatemalteca fue sorprendida por una sacudida de 5.3 grados en escala de Richter, sin estropicios resultantes. Así, los temblores no deberían sorprendernos. Guatemala es un país altamente sísmico debido a la convergencia de las placas tectónicas Caribe, Cocos y Norteamérica, lo cual hace que el país se reporte en no menos de 40 sismos al día, la mayoría imperceptibles. Para DCATV reportó Ricardo Castro ¡Gracias!